¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Veo que el presidente Castillo, cotidianamente, en sus viajes al interior del país y aún en Lima y Callao, programa reuniones con mítines, con población, con grupos de pobladores, en los que realiza lo que se llama comúnmente ceremonias de primera piedra. Este concepto de las ceremonias de primera piedra es una cultura muy antigua que, como parte del protocolo para señalar que ya una obra estaba empezando, se hacía una ceremonia donde la autoridad principal que corresponda, ponía el equivalente a una primera piedra, daba el primer lampazo, ponía una placa que decía aquí se construirá el hospital tal, la carretera tal, el puente tal, y en ceremonia del día tal, el señor presidente de la República o el ministro, quien sea, estuvieron aquí en la colocación de la primera piedra. Lo que ha pasado, a lo largo de mucho tiempo, es que la gran mayoría de esas primeras piedras nunca terminaban en obras, con lo cual la población llegó a tener por esas ceremonias un concepto de muy baja confianza y credibilidad. Hace ya un tiempo, yo diría que en las últimas tres décadas, no había escuchado nuevamente estas ceremonias de primera piedra, que repito, son solamente simbólicas y en el caso de obras públicas, lo que generan es una falsa ilusión, una falsa impresión en la población que asiste a estos eventos, mediante la cual la población percibe que ya se está empezando a construir la obra. Y en la mayoría de los casos, ni siquiera hay estudios de preinversión, perfiles, estudios de prefactibilidad, y menos estudios más avanzados como la factibilidad o el expediente definitivo. Y sin estudios, no hay forma de hacer en ninguna parte del mundo una obra pública o privada. Los estudios tienen que ser previos y bien hechos y culminados en todos sus aspectos y detalles. Entonces, ¿qué sucede? Se hacen las ceremonias de primera piedra y el presidente Castillo las está haciendo por doquier en todo el Perú, ¿no? Y la población dice, bueno, empezará pronto ya la construcción de mi obra y no empieza. Y no tengo que adivinar qué va a pasar. Yo sé lo que va a pasar por la experiencia que ya tenemos. Lo que va a pasar es que la mayoría de esas ceremonias van a pasar semanas, meses, tal vez aún años, y no se completarán los estudios. Y si no se completan los estudios, no se puede iniciar el concurso para la obra. Y si no se puede hacer el concurso público para la obra, menos se va a empezar la construcción de la obra. Con lo cual, por esa demagoge, esa manera tan ligera y poco responsable de hacer anuncios públicos que no corresponden a una realidad inmediata, pues lo que va a ocurrir es que esa población, que ya está desanimada, que ya está desconfiada, que no cree en la política, que no cree en la institucionalidad, pues va a tener un refuerzo en esa... poca credibilidad, gracias a esta metodología que alguien le ha dicho al presidente Castillo que tiene que realizar y que solo lo está convirtiendo en un presidente que por doquier ofrece lo que le piden e inaugura primeras piedras, pero de obra concreta y de acción concreta a favor de la inversión, la producción, el empleo y de acción concreta para generar confianza, nada o muy poco. Entonces, ceremonias de primera piedra no son una buena señal y más bien van a complicar el panorama más adelante cuando estas poblaciones se den cuenta que solo fue una ceremonia en la que hubo un discurso, en la que se puso una placa, a veces no hay ni siquiera placa, pero no pasó nada. Así no se contribuye a restablecer la confianza en la política, en la institucionalidad y en las autoridades. El presidente Castillo no está bien asesorado en este tema y creo que más bien está contribuyendo a lo contrario, generar desconfianza y una desconfianza que irá creciendo cuando se vea ya en forma tangible que no hay avances concretos en las obras anunciadas en las ceremonias de primera piedra.